Lidia González Calderón Muchos estimados constituyentes y pueblos de Chile, los quiero invitar al siguiente ejercicio. Que imaginen por un momento qué significa hoy día ser yagán. ¿Se imaginan no conocer a tus abuelos porque la gente que se denominó colono los aniquiló? ¿Se imaginan que tus antepaseos directos hayan sido llevados en un barco a ultramar para ser exhibidos como animales exóticos en otro continente lejano? ¿Se imaginan que tu padre y tu madre no te enseñan a hablar tu lengua por temor a que te discriminen por hablarla? ¿Se imaginan a estar obligada a entender el mundo en otra lengua? ¿Que te enseñan en la escuela y en tu liceo que tu lengua desapareció? ¿Y que los culpables son recordados como héroes, pioneros y colonizadores? ¿Tanto así que muchas calles de las ciudades incluso llevan sus nombres? No es un documental o una serie de televisión. Esto no ocurrió en otro continente o en otro país. Esta es la historia del pueblo yagán y demás pueblos que habitan las tierras y mares australes de Chile. Por eso en este discurso lo inicio honrando con gran afecto a Felipe Álvarez, Clara Álvarez, la cutaia Lequipa, Raúl Clemente, Úrsula Calderón, Eduardo Balfores, Melinda Acuña y José González, quienes entre tantos otros más son los antepasados de quienes todos los yaganes descendemos. Este discurso está especialmente dedicado a quienes nos dejaron, a quienes el Estado no solo exterminó, sino que humilló, evangelizó y separó de sus familias. No estaría aquí sin ellos y ellas, quienes pese a todo lo vivido resistieron y mantuvieron viva nuestra memoria como pueblo. Los yaganes, habitantes de nuestras tierras, surcamos nuestros mares hace 7.000 años. El intento de exterminio por el Estado ocurrió no más de 150 años. Somos un pueblo canoero que hemos navegado los canales del sur de la tierra del fuego. Somos un pueblo vivo que, a pesar del proceso de sedentarización, forzado y ha cohabitado en las tierras y mares australes de forma equilibrada y sostenible. Sin duda, tenemos mucho que decir. No vengo a reabrir heridas, sino a mostrarlas así, abiertas como nunca suturaron. Se dice que estamos sobre representados en esta convención porque somos muy pocos, como si hubiéramos elegido ser pocos. Detrás de toda lengua en riesgo hay un intento de genocidio y la imposición de un Estado sobre un pueblo. Pero a pesar de todo colonialismo, estoy acá, como yagamquipa, representando a las comunidades de Navarino, de Punta Arena y a todos los yaganes. Por primera vez en nuestra historia, una yagamquipa se ha escuchado en este espacio. Para que nuestra historia sea parte de nuestro pasado común y para nuestra como visión, forme parte de un futuro de Chile plurinacional. Estoy aquí para avanzar en la verdad de nuestro pueblo, hacerle justicia a nuestros antepasados y avanzar en la pendiente reparación histórica, territorial y política. Como convencional descaño reservado del pueblo yagán, integraré la Comisión de Derechos Fundamentales, la que para muchos es en la que se juegan la mayoría de las demandas sociales, por la que nuestros pueblos en las últimas décadas han luchado y se cristalizaron en la revuelta de octubre. Allí impulsaremos para nuestra nueva Constitución plurinacional el reconocimiento de nuestras lenguas como lenguas oficiales del país y de nuestros derechos lingüísticos, que es urgente para las lenguas en peligro en extinción como la nuestra. Requeriremos medidas de garantía y de educación y conservación de estas. Buscaremos el reconocimiento del mar como hábitat esencial para la conservación, desarrollo y existencia de nuestras comunidades. No solo los pueblos yagán, cahuasca, archangos y otros que han vivido y subsistido por milenios en un hábitat que hoy las pesqueras y otras industrias han devastado, sino que también muchos chilenos y chilenas han visto afectada la explotación de nuestras aguas, la flor y la fauna. Dichas industrias que hemos visto, como han financiado la clase política para impulsar leyes para su beneficio, tienen que tener una regulación constitucional que permita proteger el hábitat de nuestros pueblos y comunidades costeras. Así también buscaremos la plurinacionalidad sea efectiva en la consagración constitucional de los diversos derechos indígenas en su institucionalidad. Defenderemos los resultados de la consulta indígena y las llamamos a todos y a todas, por favor, a respetarlas. Los pueblos originarios vivimos el presente consciente que somos parte de algo mayor, de naciones que con sus tradiciones, lenguas, territorios han construido y labrado la historia de la tierra, de esta tierra. No soy solo Lidia González Calderón, soy una yaquipa representante del pueblo que habita en los canales del sur de la tierra del fuego por milenios. La plurinacionalidad en la práctica existe en esta tierra hace siglos. Hoy ya es momento de sincerarnos y reconocerla en la estructura de este Estado de Chile. Quiero terminar este discurso honrando a la señora Cristina Calderón Harvard, nacida el 24 de mayo de 1928 en la isla Navarino, en el extremo sur de Chile. Tesoro humano vivo de la humanidad, ferviente defensoras de las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo y, sí, la última hablante nativa de la lengua yagán. La vemos los yaganes como un ejemplo de resistencia ante la masacre cultural, social y política que han vivido nuestros pueblos, como una gran artesana y plena representante de nuestra historia. A ti, mi hermosa madre querida, le dedico estas palabras con emoción y dolor. Pero también con la esperanza, te prometo que trabajaremos para que veas y nuestros descendientes vivan la primera constitución democrática, plurinacional y histórica. Disculpen, zapacota. Aplausos.